Tiene que estar retratada, ¿dónde grabas? Espérate, para ir grabando. Mira, iba bien aquí la... Sí, sí, espérate, espérate. Venga, los que van a... Déjame pasar para allá. Espérate. Se están haciendo entregas de 100 pavos a los más necesitados, a visitantes que hubo en la iglesia. No se puede dejar caer, porque se rompen. Es que está pesado. Sí. No, antes había... Venga, aquella salvaje de nosotros, decía, bueno, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el de la iglesia? ¿Cuál, cuál? ¿David? ¿Eh? ¿Cuál es la vida de nosotros? ¿La destina? Todo estoy grabando. ¡Oh! ¡Todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se me acaba la batería! ¡Amén! Yo creo que voy a parquear la camioneta que atrás me lo juega. ¡Tan grandes! ¿Eh? Bueno, David, yo creo que voy a parquear la camioneta que atrás me lo juega. Yo, todo lo que la gente lo quiere. ¿No quieren los pavos? ¿No? Bueno, espera. Se coloca a Madrid. ¿Cuáles lo quieren? ¿Cogerón el pavito? Sí. ¿Los dos? A ver. ¿A dónde? Una para ahí. Una para ahí. ¿Tiene que estar? ¡Ja, ja, ja! ¿Querén el pastor de Báquina? ¿Quién el pastor de Báquina? ¿Quién el pastor de Báquina? ¿Qué? Yo le dije... ¿Eso? No, ninguna no para ninguno, pues. Ya yo le dije que se incorporaran a nuestra iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aleluya! ¡Eddy! ¡Eddy! Bueno, el mío no tengo que irme a grabar. ¡Ah, bueno! Déjame ver si puedo dar la cámara para que no se mueva. La gente parece que no tiene mucho apuro para recoger los pavos. ¡Aleluya! 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 ¡Arriba! ¡Arriba que se me va la batería! ¡Aleluya! 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 ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! que no me quede yo sin pago bendiciones vamos cogiendo el pavo, Wanda, cogiendo el pavo, coge el mío también Wanda, mira para acá, una miradita ¿se falta ayuda acá o no? siempre se puede más muchas bendiciones yo te bendigo mucho, mi vida aquí firmando la pavada no, es la bueno, hay tres hombres aquí trabajando así que ahí me lleva subir y tienen tijentitos más grande sí, es la mejora Y siguen trayendo cajas. Mi hermano Sergio, una miradita. ¡Qué lindo! A ver hermanito, que está trabajando ahí por el señor. ¡Vaya! ¡Bendiciones! Voy a tener que coger una semana de descanso. Voy a poner todos los videos. ¡Te la mando suelto! ¡Aplausos! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y dónde es feliz? ¡Pero! Para grabar más. Eso es muy importante el trabajo. Se levantó la hija. A veces se levantaba. O sea, en casa, ¿verdad? Dios mío. Pastor. Está bien. ¿Lo ves? Él es a los hermanos aquí, mira. ¡Vamos hermanita! ¿Ya cogiste tu pavito? Agárralo duro. Agárralo, agárralo que se baja. El pavo está rico. El pavo no se va. ¡Vamos hermanita! El pavo no se va. El pavo no se va. No, este es de la pavo. No, este es de la pavo. Y en medio por puto no se va. Otro trocó. Los híbridos no se va. los híbridos, sentados por Stanford, y estos híbridos, te van a apagar heavenlyisterianados. Y está yo. Jericho, es un pavo. A ver, para mirarte bien. Ah, después lo gana. Ya te va a Grecia. Gracias, te va allá. Ok. Un besito, mi amor, bello, precioso. Yo te bendiga. Yo te bendiga mucho. Gracias. ¿Qué cogió el suyo? No, todavía. No, todavía. Ajá. Gracias. Este es mi pavo. No me pueden ver porque estoy grabando yo. Yo les grabo a todo el mundo. Nadie me puede grabar a mí. Pero por qué esa razón. Sergio, coge aquí. Coge aquí. Ven acá. Coge aquí. No, yo te digo. ¿Cuál es la cámara? Alguien, ven tú acá. Alguien, espérate. Espérate, espérate. Que quiero ver de qué forma saco la mano. No, pues, venito. Sin moverla mucho para que no. Ahí, espérate. ¿Dónde llena, toma? No, bueno. Coge. Toma, vamos. Ahí, vea. Ajá. Toma, toma, toma. ¿Quién me da el pavo? Dale, dale el pavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El pavo es rico. Gracias, hermano. A ver, que lo disfruten. Uh, qué rico. Aleluya. Aleluya, ven. Échale. Échale. Que venga, pavo. Gracias, hermana. A la orden, a la orden. Princesa, bella. Ya la hermana me grabó un momentico. Bella, Dios te va. Bueno, ya hemos terminado por el momento. Porque la fiesta sigue. El sábado bautizo. Y el domingo, otra gran fiesta. Y esto es de fiesta en fiesta. No importa que viernes tenga que doblar turnos. Y el sábado tengo que entrar a trabajar a las seis de la tarde. Pero no importa. Para la gloria de Dios.